Tengo frente a mí el acta de defunción del director del Estado Civil. La madre de Nicole murió, tal como 5.000 otros jubilados, durante la primera ola de la pandemia. Pero no es el virus el que la mató. Ocho días antes de su deceso, el médico me llamó para informarme que mi madre estaba completamente deshidratada. En aquel momento, el establecimiento estaba rodeado por las autoridades. La centenaria, quien estaba bien unas semanas antes, se encuentra librada a ella misma. Hace falta personal. Los que quedan están desbordados. Nicole, quien instaló una webcam para ver a su madre a distancia, descubre imágenes preocupantes. Tal como aquí, donde Hilda parece no recibir suficiente ayuda para alimentarse ni llevar un vaso de agua a su boca. Un vaso que la encargada le lleva lleno 20 minutos más tarde. Le hice seguimiento con la cámara que tenía en su habitación. Y yo, a distancia, veía que sufría. Pero no ellas. Fue necesario llamar al jefe de unidad, el coordinador, para decirle, mi madre sufre, haga algo. Desde su casa, con su teléfono, Nicole asiste impotente a los últimos días de vida de su madre. Me permitieron ir a verla. Pasé el sábado anterior a su muerte. Y el domingo, 45 minutos con ella. Cuando uno entraba, olía a muerte. Era lúgubre. Nicole, como la mayoría de las familias de víctimas, no podrá enterrarla. Permanecerá confinada con su tristeza. Y esta pregunta, ¿por qué esa hecatombe en estos establecimientos especializados para adultos mayores que registraban al mismo tiempo hasta las tres cuartas partes de las víctimas del coronavirus en Quebec? Eran números, creo. Ya no eran personas. El CHSLD no estaba preparado para esta crisis. No estaba listo para hacerle frente a la crisis. Las mismas conclusiones aparecen una y otra vez en los informes a lo largo y a lo ancho de Quebec. Y en otros lugares, en Canadá. Nos dirigimos a Ontario, donde un año después, la pandemia sigue haciendo estragos. Gracias, Coco. Buenas tardes. La provincia está cerrada. La tercera ola desplazó el epicentro de la crisis de Montreal a Toronto, donde para Candance Rennick, 20 años de cuidados para con adultos mayores, no se ha sacado ninguna lección de la hecatombe de la primavera 2020. Nuestros miembros están agotados. Hay una crisis con los enfermos y han recibido poca o ninguna ayuda. Entre la primera y la segunda ola, la situación empeoró porque perdimos a mucha gente. Mucha gente se fue del sector, ya no trabajan en el ámbito del cuidado a largo plazo. Y el gobierno no hizo nada, ni para retenerlos, ni para traer personal. Entonces la crisis se agravó. Una red que no da más. Aquí la segunda ola mató más que la primera. El peor récord lo tiene el sector de estructuras de cuidado privadas con fines de lucro. Extendicare, uno de los gerentes más importantes de este tipo de establecimientos en la provincia, se negó a ser entrevistado. Para la investigadora Tamala Daly, es necesario hablar sobre el método de negocio de estas empresas. Las residencias públicas sin fines de lucro reinyectan sus beneficios en sus establecimientos, mientras que las de fines de lucro los retiran. No aumentan el personal al mismo ritmo que las residencias públicas sin fines de lucro. Esto lo reveló la pandemia. A las residencias que funcionaban así y no respetaban las normas, les fue peor. En general, en Canadá, tenemos tendencia a no valorar a los adultos mayores. De regreso a Quebec, luz al final del túnel. La vacunación en curso permite la reactivación de algunas actividades sociales, inimaginable hace algunos meses. Tengo un pequeño perro que viene a visitarme. Aquí podemos salir a la terraza. ¿Sabes? Los pequeños placeres de la vida son agradables. Pero me gustaría salir más. Ir a un restaurante, tomarme una copa de vino con amigos. Aún en parte confinada, Quebec, tal como el resto de Canadá, adelanta una carrera para vacunarse por la propagación de las variantes del coronavirus. Por su lado, el gobierno provincial desbloqueó finalmente recursos inesperados para socorrer a la población, una de las más envejecidas del mundo. Para 356 residentes, aquí teníamos cuatro jefes de unidad, solamente que se ocupaban de 90 residentes, la misma cantidad de empleados. Hoy en día tenemos ocho. Entonces, se tomó conciencia. Y también vemos lo que la vacuna le aporta a la población. Hay un efecto. Nos da esperanza. El Ministerio de Salud de Quebec promete un plan de acción exhaustivo y el final de los establecimientos privados no autorizados en Quebec. En Ontario, la Comisión COVID-19 de Investigación sobre los Cuidados de Larga Duración acaba de publicar sus conclusiones con estas palabras. No había ningún plan para proteger a los residentes.